He disfrutado cortejándote contra tu voluntad. Porque te he dejado. Ahora quiero besarte. Sabes, necesito una muestra de destreza antes de concederte mis favores. Eso es lo que iba a hacer con el beso. Hagámoslo interesante. Dale a esa lata con una flecha. Y soy tuya. ¿Así de fácil? No lo es. Lo intentaré. ¿Ahora? Vamos a ver. ¿Ahora? Vamos a ver. Suerte para la próxima vez.